Hola, hola, mi querido y adorado cáncer, cangrejito. ¿Cómo andas? ¿Cómo te vas? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y dos cartas que se me acaban de salir, las voy a dejar acá porque las considero importantes. Y mis lecturas son para el amor y el desamor. Y también déjame decirte que en este momento vamos a sacar entonces una lectura para esa persona que tienes. Esta carta también se cae para esa persona que tienes especial en tu mente. Si no tienes a nadie, pues piensa en el amor, a ver qué puede traerte el amor para ti. Ok, es para todos los que tienen y los que no tienen amor de verdad. Así que vamos a ver qué nos dicen las cartas. Estas cartas, nueve cartas más una, son para esa personita. ¿Qué hay? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Cómo está su energía? Ya la estoy viendo. Y una última carta, que es la tuya, que es como decir qué es lo que tú piensas con respecto a todo lo que acabamos de hablar. Entonces, mira lo que te digo aquí las tres primeras cartas. Oye, ve, esto es una persona que aunque diga, no diga, piense, no piense, hable, no hable, esta persona todavía no se ha terminado de definir qué es lo que realmente quiere. Una persona en la que el juicio le está hablando ya y le está diciendo qué estás haciendo, termina de definirte de una buena vez que vas a hacer con tu vida. Porque se ve una persona que está algo estancada con respecto a la relación, con respecto a ti, con respecto a la situación. Recuerda, mis cartas, mis lecturas son para el amor y el desamor. Entonces, es sencillamente entre tú y esa persona. Sus cartas ahora son de esa persona nada más. Ok, entonces, qué es lo que estamos viendo acá, que si tú preguntaras qué pasa, que esta persona todavía no regresa. Yo te diré sencillo, no regresa porque primero no se ha definido. Perdón, no se ha definido todavía, no sabe qué es lo que quiere, no sabe si volver o no volver. Está saliendo de un duelo, todavía le falta recuperación, está un poco entre sí y entre no, entre que quisiera algo nuevo o no, o volver otra vez. Y el juicio aquí le está diciendo, entonces vámonos pues, termina de definirte qué es lo que tú quieres. Vamos a seguir acá. Mira esto, aquí ya lo vi, aquí ya lo vi, aquí ya lo vi, mi querido cáncer. Oye bien esto, ¿qué te puedo contar? Los recuerdos. Una de las razones por la que esta persona quizás está toda mezclada es que piensa que quizás a lo mejor debe de seguir derecho, debe seguir con su vida. En algún momento lo ha pensado así, pero hay un detalle que esos recuerdos no le están dejando tranquilo. Siente que está perdiéndote y es la carta central que viene ahora para ti, es la carta central para esa persona, perdón. Pero mira, aquí está regresando. No va a dejar perderte. Por más de que ha pasado tiempo, por más de que ha estado lejos, por más de que no se ha podido definir. Y es que no se define también porque el duelo le dio bastante duro. Sin embargo, a pesar de que así haya sido esa persona la que haya cometido el error. Igual todos tenemos nuestro corazoncito, ¿cierto? Aquí está esta persona queriendo regresar. Yo podría decirte que perfectamente puede ser un cáncer también, puede ser un piscis como puede ser un capricornio. Acá. Entonces es es la carta central, la carta de la sensación de que estoy perdiendo a cáncer, de que si yo no me muevo y se lo dice, el juicio se lo está diciendo o corres o te encaramas o terminas de salir de ese duelo. Pero donde estás, te terminas de definir cómo es, porque esto es como decir, termínate de definir y entonces entras en acción porque yo no respondo. Le dice el 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 juicio. Mira, aquí estoy viendo esto. Sí, señor, esta persona está esperando, quizás está esperando probablemente el momento ideal para venir entonces a hablarte. Porque mira, le salen cartas de oros. Una persona que sí quiere materializar está esperando nada más este este caballero de oros es el caballero, digamos, más. ¿Cómo te explico? Es el caballero más estático que hay, que no hace sino esperar el mejor momento para actuar. Está así como quien dice en la retaguardia, esperando nada más que alguien le dé la señal para salir corriendo. Eso es lo que está esperando esta persona. Quizás una señal tuya. Quizás a lo mejor si te llama a ver de qué manera tú le contestas. A ver, cerciorarse primero, quiere ir como quien dice a lo seguro, no quiere estrellarse. Eso es lo que veo en donde está. También te lo tengo que decir, mi querido cáncer. En donde está esta persona no se siente bien. Sabe que le haces falta y mucha, pero no sabe. Está mezcladito o mezcladita. No está definida. No sabe cómo regresar, pero aquí estoy viendo a mediano plazo está llegando esta persona. Sí que te lo digo. Vamos a seguir acá sacando estas cartas. Y si es justo, dices tú, por fin era justo que esto se diera, dices tú. Y esa persona termina también de salir de sus, digamos, de sus fantasmas, de sus noches oscuras, de sus pesadillas. Está terminando de salir. Cuando termine de salir, entonces esa persona estará regresando nuevamente a tu vida. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado cáncer, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. A veces uno se pregunta por qué se tarda tanto la persona en volver. Y uno nunca sabe, uno no sabe cómo está esa persona por dentro. Y esa persona ahorita está así como te dije, todavía le falta, está muy mezclada, está muy indecisa, indefinida, no sabe qué hacer. Ahí te dejo yo con esa lectura. Bye bye. Eso no quiere decir que no te quiera. Lo que pasa es que no sabe, no sabe cómo hacer. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.